En la Secretaría de Educación sabemos que tu tiempo es muy importante, por eso seguimos modernizándonos para que tus trámites sean fáciles, rápidos y en línea. Hoy te voy a acompañar en el proceso. Empecemos. Vamos a www.valledelcauca.gov.co.eslasheducacion. Bajamos hasta el ícono de trámites y servicios de la Secretaría de Educación. Buscamos el nombre del trámite y hacemos clic. Aquí conocerás los pasos que debes seguir y los documentos que debes anexar. En cada trámite encontrarás el enlace de acceso a la plataforma de erradicación. Puede ser el sistema de atención al ciudadano SAAC o el sistema humano en línea. En la Secretaría de Educación del Valle del Cauca estamos siempre para servirte.